Gracias a los organizadores por invitarme. Es un privilegio estar aquí con todos ustedes. Bueno, yo soy el único, la única persona que queda entre ustedes y la hora de comer. Por tanto, no voy a sobrepasar el límite de 15 minutos. Gracias a todos. Tenemos equipos específicos en los que incluimos a científicos sociales y, por supuesto, a científicos para desarrollar tecnología en el terreno asistencial. Empezamos a trabajar en esto en el 99. Ha sido una experiencia reciente, por tanto, pero ya tenemos resultados ahora. Aquí tenemos un mapa mundi. Vemos el porcentaje de edades. Es un estudio, un mapa típico, diríamos, por edades. Cuando hablamos de las personas mayores, surgen algunas cuestiones. Buscamos los problemas específicos asociados con la edad avanzada y los retos a los que se enfrentan estas personas. Y los cuidadores. ¿Y qué debe hacer nuestra plataforma a la hora de ayudar a estas personas a afrontar esos retos? Hemos empezado a trabajar en un estudio etnográfico, bueno, que se hizo en el 2002, en los Estados Unidos y también en Europa en el 2006, que se ha centrado en siete países europeos. Hemos el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, España, Suecia e Irlanda. Hemos utilizado distintas técnicas en este estudio como visitas al hogar, entrevistas a más de 80 hogares, más de 30 hospitales y centros en estos países. Y les quiero compartir algunos de los resultados de este estudio. Cuando diseñamos el estudio o cuando diseñamos un estudio, formulamos preguntas. Por ejemplo, entender la diferencia cultural en las personas de distintas edades. Julio Lorca nos habló esta mañana de la diferencia en las personas y lo importante que es, estamos totalmente de acuerdo. Los desafíos. Nos gustaría desafiar cualquier supuesto sobre el envejecimiento. Por ejemplo, para ver si los supuestos que van a venir son acertados. Y nos gustaría desarrollar la tecnología necesaria para que estas personas superen esos retos. Os voy a mostrar un vídeo. Os voy a mostrar un vídeo. Gracias. 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 Conectado. Esto es importante. A veces la tecnología les ayuda a que mantengan sus hobbies, a ser permanecer activos. También hemos visto la importancia de la conexión social. Todo el mundo refleja un deseo de no verse aislado. Incluso la gente está dispuesta a alcanzar consensos con otras personas para mantenerse conectadas y sobrepasar las barreras de sus hogares. El deseo de mantener la independencia es importante. La mayor parte de las personas entrevistadas están satisfechas con la idea de tomar control sobre sus vidas todo lo posible. Luego tenemos la dificultad de adaptarse a los cambios. Esto es así. Estas personas están de acuerdo contigo sobre la prevención, la modificación de sus hábitos. Pero cuando tienes que cambiar tus propios hábitos para mejorar tu salud hay cierta resistencia. La gente es reacia y esto tendremos que tener en cuenta en el diseño de las nuevas tecnologías. Y lo más importante, el papel crítico del cuidador familiar. Esto es crítico. Si queremos ayudar a que estas personas estén en sus casas, permanezcan en sus casas. Cualquier proyecto que podamos desarrollar tiene la responsabilidad. sino que nosotros vamos a postgeschirar el hidden malware. ¡Gracias!